Confieso que me haces tanta falta para decir que todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentada con tu taza de café Amaneció, ha llovido, mira nada más, qué bonito amaneció el cielo Ya se ha llovido todos los días y nada más Todo bien mojado Se va a encharcar el agua aquí Oigan, ustedes saben por qué Si es normal, perdón Que este Es gran, ¿cómo le dicen? Es causa de la vacuna Supuestamente esa es la vacuna que hace la marca Pero se hace muy feo Se tiene que porvir, se tiene que no sé qué tanto No se hace muy grande esto y no le cae mucho sentido yo a esa A la vacuna A uno, a uno está volgando A todos ellos no hacen eso Piñones, 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 mi gente Estamos aquí con Araceli, ¿verdad? Buenos días, buenos días Ok, estamos aquí con Araceli, ¿verdad? Me dice que soñó, ¿verdad? Que yo tenía otro bebé, ¿verdad? Pero el que tenía 16 manos, ¿verdad? No, una mano tenía Era una mano tenía 16 dedos Le digo que vaya para atrás para el sueño y que vaya y que lo repita para atrás y que le ponga 5 dedos al niño nomás Dice que no puede Una mano tenía 16 y la otra tenía 24 Uy, no más Vete a dormir y le digo que le ponga 5 dedos en cada mano Que se vaya a dormir y que le ponga 5 dedos en cada mano, ¿verdad? Y dice ella que no, que otra vez así le hizo, que se vaya a dormir y que no pudo soñar todo el mismo Le digo que el sueño es dormir despierta, es lo mismo, es lo mismo, es dormir o despertar, es lo mismo, es como que es su sueño ¿Le decís o no? ¿Así es cierto? Pues sí, no es verdad Es mejor soñar despierta que soñar dormida Cuando soñar dormida, soñas lo que te da que sueñes Así tú sueñas lo que tú vas a ir Vete a dormir Esta semilla aquí, de calabra de que plantara Nació aquí en la bolsa, nada más En la bolsa, ¿pueden creer? Mira Mira Pero son muchas ganas de parir, de nacer pues ¿Quieren? ¿Quieren tierra ahora? ¿No te da lástima? ¿Ala? ¿No te da lástima semillas? No, pues nacieron en la bolsa Mira, ¿puedes creer esto? Esto son muchas ganas de tener hijos Qué chula, miren nomás Ya nació aquí la mía, pero lo que pasa es que Los cuiniques aquí ya me sacaron la semilla de una vez Hay muchos cuiniques aquí, se ve que encontré como unos 20 La otra vez me sacaron toda la siembra, toda la milp Aquí, aquí, aquí La volví a resembrar una vez más Gira Gira, es calabaza Ya nació, mira Ya nació, mira Ya está la milpita Este es el marido de todo este A ver Esto es el cifoldeada Mira, muchos cuiniques, hay bastantes cuiniques que hay Vamos a espantar con esto Vamos a espantar con esto Corre, miren Venga, mira Hay muchas cuevas Las cuevas aquí tienen muchas cuevas o hoyos Hay seguro ahí A ver, del tuini que sigo, ojalá que veo como unos 20 Una manada grande Ok Tenemos que nos lavar aquí hasta Para arriba Puse que las plantas no llegando Puse que las plantas no llegando Miren Me gusta mucho el sabor Perdón, el olor Este olor que está soltando aquí Ahorita Alguien sabe a que temperatura tiene que llevar el pollito Si taparlo o no taparlo Bueno, yo le puse fuego lento Como queda Alguien sabe a que temperatura tiene que llevar el pollito Si taparlo o no taparlo Bueno, yo le puse fuego lento Entoncesłometro Again es facilita el buen Unchel이에o Unchelame Util 열�le las! Exactamente Unchelaba Ca番ol el pollo ya se ha conseguido creo mira medio y media ya tengo un pasajero que es los Miguelitos ¿te gusta más Miguel? ¿te gusta? ¿si o no? ¿te gusta o no? ya tengo un pasajero vente despacito, despacito, despacito eso vente mira 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 papi mira miren como se mira la barranca ahora se esta creciendo muchísimo y la verdad que si llovió muy feo la verdad bueno no feo sino como hay mucho aire mira ya para la barranca se va desde allá a la vuelta ahí mira normal esta creciendo muchísimo esta creciendo muchísimo sin madera me acaba de llover ya esta creciendo esta creciendo esta creciendo esta creciendo toda el agua mira 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 tierra por debajo de mi de mi cimento hay este pura piedra y corre fácilmente el agua por abajo de aquí no lo sé por eso era solita porque yo quien le echo agua y se iba pero recio y ya tengo agua aunque yo aunque yo no hubiera tumbado aunque yo tuve la pila como que era la barra tiene humedad por esta esta es la que se va por abajo lo que pensaban que era la pila y es porque eso no lo puede parar así le pongas techo a todos toda la barra esta agua siempre quedada a humedecer la barra porque es por abajo lo dejo adherencia y 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 que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no, si eres mi todo y como no, la noche cada vez se vuelve fría. le voy a pegar la tapa ahí, para atrás dale, ya empiece a agarrar la semienta, subiste y voy a entrar wey, entiendes? entiendes? hey chalo, para acá, para acá, más, 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 ahí está, más, 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 voy a entrar ya, ahí está, agarrar la hazaña, me va a botar la cadena, voy a quitar la mano, puedo botar, no puedo botar, no puedo botar wey, te estoy diciendo hay que ir para adelante todavía, cuando para adelante no va, necio todavía, yo trabaje en esto, que tal chiquito? a sacar, a sacar carros que tal chiquito? que tal chiquito? etapaMAN yo no la deje ya no? no y no sale? no, gracias a que no está ya? gracias a usted el bajo laikan Quédale, quédale Quédale, quédale, todo Ahí mero, ya sale Ahí sale ya Ahí sale ya, del tejo Ahí sale ya Espérate Voy a darle al vado aquí porque No entra y pasa carros Aquí el arroyo es como todo este camino Vamos a ver la entrada para el terreno de atrás, miren Pero Vamos a ver la máquina para acá Hasta aquí lo vamos a hacer Esto te quedamos Está el hambre Está Agarrado a este lado, para allá a ese poste Pero no te hacen nada de fuerza Porque todavía no voy a ver A verlo, a verlo, cómo se abre Está duro, eh A ver, dale Ajá Ajá Ajá, ahí hay miedo Ahí hay miedo, ¿eh? Ya voy a tomar esta cubata Arbolito Que es una plaga aquí para los terrenos Para el campo aquí Ya que no más tengo permiso Nada más de los metros Exactamente de que viví en las ratas Ajá Vamos a ver el inherited Y Se ve